Hey cracks, si no te olvides de hoy, te invito a que lo hagas, ya que aquí siempre vas a encontrar formatos en el canal, plantillas, gits, hacks, mons y todo eso, ok? Así que pues bueno, únete a este increíble canal, Daniel Insoque, disfruta de plantillas de la Liga de Maikings y muchísimas cosas más, ok? Así que pues bueno, vamos a clicar aquí en el archivo ZIT que hemos cargado clicamos, muy bien, clicamos, seleccionamos esa cuarentena de files, le damos en copiar nosotros a Android, a Data, a Commerce Games y veros en pegar aquí y correcto, eso vas con esta plantilla de este equipo legendario y bueno, ahora sí Hey, ¿qué pasó cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien en el DBV ya que les he traído esta plantilla impresionante del Barcelona del 2009 sé que muchos lo conocieron este año ya que bueno, fue el mejor año futbolísticamente bueno, el segundo mejor año futbolísticamente porque bueno, cuestiones de tiempo la cuestión es que es bastante, bastante bueno recordar a este equipo ya que bueno, hoy en día el Barça pues está mal con Valverde, con todos esos tipos que no se quieren ir como Raketech, que bueno, pues ahora sí, ¿qué les digo? ahora es hora de traerla, esta plantilla no la hice yo, créditos totales a Ryan Beck Nacian Beto, este tipo de Indonesia, Teutrán y no sé dónde será pero que bueno, hace increíbles cosas con como ponerle caras originales a los jugadores así como, bueno, skins que no están y bueno, pues créditos a él y pues yo hice esos kits maravillosos de este equipo porque bueno, es mi equipo favorito tenía que ponerle los kits que yo hice, comenzando con Víctor Valdés, portero legendario que posteriormente, bueno, se llegó a lesionar y luego se fue al Manchester United por problemas económicos con sus empresas y cosas así pero bueno, es una leyenda y tenemos a Don Eric Avidal, un guerrero de la vida que venció la batalla contra el cáncer así estuvo cáncer y bueno, aún así la venció y supo demostrar que valía mucho y pues volvió a las canchas también y luego pues ahora es director deportivo me parece o qué cosa es bueno, ok, tenemos a Rafa Márquez un jugadorazo que tiraba las faltas en el Barcelona en este tiempo que era muchísimo mejor que Piqué esto en palabras de Yaya Toure ok, tenemos desde el lado a Puyol un defensa legendario, impasable para Babalones hasta con la cara y no le dolía nada excelente, excelente, una leyenda y también de leyendas hablamos con Dani Alves Dani Alves, un jugador rapidísimo que a pesar de su edad, 36 años me parece que tiene ahorita sigue dando muchísima calidad, increíble ok, tenemos a Andrés Iniesta el cual bueno, dijo que no iba a jugar nunca contra el Barça y sin embargo, pues ya saben el marketing y todo eso con Rakuten lo hizo jugar contra el Barça qué cosas, no cosas de la vida aún así, una leyenda de un Andrés Iniesta ok, y tenemos a Yaya Toure una verdadera bestia dentro del campo si se sucede, si se sucede a llegar otro tremendo monstruo del medio campo como él porque bueno, era una bestia y a pesar de gente que no tiene tantos tamaños a grandes así como Yaya Toure y tenemos de este lado pues a Xavi Xavi Hernández, una leyenda del medio campo que también marcaba goles como ahora al mismo lo ven y tenemos aquí de este lado a Tieti Henry también una leyenda increíble del Barcelona del Arsenal y qué bueno, pues aquí lo tenemos ya con barbita que luce muy bien ok, de este lado tenemos a Samuel Eto'o Samuel Eto'o qué bueno, es el León Camerúres del Tumé que puse por aquí qué bueno, es increíble todavía ya no juega pero bueno era increíble y por supuesto un Lionel Andrés Messi Cuchitini el mejor futbolista de todos los tiempos por sobre de cualquiera que me quieran decir en mi opinión claro está pero qué bueno las estadísticas no engañan los números no mienten dijera Cristian y tenemos a los demás jugadores que la verdad que sí por aquí los pueden ver con estas caras que les dije que hizo Ray Inverna y me toc bueno, con estos skins que no están disponibles lamentablemente y bueno pues aquí los tenemos a todos esos jugadores del Barcelona de 2009 y que los pueden ver por aquí como ven voyán por aquí y pues por Inolito y Pedro que sí jugaron al Barça y bueno cracks descarga la plena no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos